Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio Flying Flak. En el segundo lugar se ubica por dentro Preciosura. En el tercer puesto Joy. En el cuarto lugar por fuera se ubica Bonnie Sue. En el grupo Botany Bay a su costado lo hace Flor de Flores. Más atrás viene ubicándose Cuando te conocí, a continuación Abu Pati. Van recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Bonnie Sue dominando. Segunda quedó Flying Flak. En el tercer puesto Joy. En el cuarto lugar por dentro marcha Preciosura. Muy cerca se ubica Botany Bay. A continuación ganando terreno Cuando te conocí. Llegan de esta manera al poste de los últimos 900. En la punta marcha Bonnie Sue. Bonnie Sue se ha disparado con tres cuerpos. En el segundo lugar Coy. En el tercer puesto muy cerca Flying Flak. En el cuarto lugar Preciosura. Luego pasando por el medio Botany Bay. Más atrás ha quedado mejorando Bay Yala. Van ingresando así a la última curva y van ingresando a la recta final. En la punta marcha Bonnie Sue. Bonnie Sue con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Joy. En el tercer puesto por el medio Botany Bay. Faltando exactamente 150. Va avanzando por el centro de la pista Botany Bay para alcanzar y dominar. Botany Bay ha quedado en la punta. En el segundo lugar por fuera va quedando Flor de Flores. Botany Bay primera. Llegan a la meta. Segunda Flor de Flores. El tercer puesto para Flying Flak. Luego remata Bonnie Sue. Más atrás finaliza Preciosura. La fastuosa. A continuación remata Bay Yala. Gana la cuarta carrera del programa. El número 10 Botany Bay. Con José Reyes.